La policía de Nueva York podría tener muy pronto una nueva herramienta para controlar a esas personas agitadas, violentas o que están sufriendo de crisis nerviosas. Se trata de un sistema que lanza una soga para amarrar de brazos y piernas a las personas y controlarlas rápidamente. De esta forma se evita usar armas de fuego, descargas eléctricas que como saben pueden resultar mortales en muchos casos. Se calcula que solamente en Nueva York se reciben unas 150 mil llamadas por personas que están sufriendo de crisis mentales y que requieren de la intervención de la policía. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de 8 años.